Bueno, aquí estamos, el Charrúa y el Pampa haciendo historias por las praderas gallegas. Bueno, como ven, Technic Home no solamente se dedica a trabajar, sino también a disfrutar de la vida. En este momento les estamos enseñando lo que hay que hacer un fin de semana, por ejemplo. Aquí tenemos la Zodiac y vamos a ir a hacer una pesca por aquí, la ría de Muros Noia. Así que, señores, el agua aquí está realmente espectacular. Así que recomiendo para todos los seguidores de Technic Home, por favor vengan a disfrutar de esto porque esto es el paraíso. El agua, la temperatura del agua aquí no tiene nada que ver con el resto de Galicia. Ok, nos vemos próximamente en aquella isla, aquella islita. Bye, bye. Mirá la casa esa, ¿dónde está? Sí, pero no mirá. Sí, mirá. Es antiguo, ¿eh? Sí, es antiguo. Sí, ahí va, ahí va, ahí va, mirá. Bueno, y aquí estamos en la isla Santa Catalina. La tenemos aquí, enfrente. Hemos llegado desde acá. Venimos desde lo lejos, allá en el fondo se ven muros. Y es un día de mucha, mucha bruma. Y calor. El calor está espectacular. El agua está espectacular. Increíble. Guau, mirá cómo está esto, ¿eh? Está un poquito fría por el tema de la piedra, pero está tremendo. Bueno, bueno, pero nada que ver con el resto de Galicia. El agua aquí realmente está normalita, digamos, de alguna forma. Mirá, aquella debe ser la isla que decía... Sí, sí, allá. ¿No? Esa es la que tiene en la casa, supongo. Debe ser esa. Pues bueno, nos veremos luego, que nos comeremos algún marisquito en esa isla. Los... Aquí, los sudacas... Sí, no, tenemos que buscarle un nombre a esto, ¿eh? Bueno. Ok, bye bye. ¡Gracias! 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 A ver... Charrua, ¿qué tenemos el menú de hoy? Tenemos caracoles, almejas, acá hay una almejita. Almejas en su tinta. Exactamente, se está abriendo. Unos caracolcitos y tenemos ahí unos berberechiños. ¿Eh? Los calamuchos, decía el otro. Mirá cómo está. Mirá. ¡Qué caldito que nos vamos a comer! ¡Mi madre! De algas. Y aquí estamos, en la isla Santa Catalina. ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Una cuchara! Tengo, 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 tranquilo. La naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, mi madre, mi madre, cómo está esto, chaval. Y ahí tenemos nuestro vehículo. Ahí está el vehículo vínculo. El agua transparente, como se puede apreciar. Bueno, tremendo esto, ¿eh? Esto es de no creer. Pero, ¿te has puesto una cosa? Cuando baja la marea podés sentirme caminando. Claro. Sí, sí, sí. ¡Guau, Claudio! Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá ese. No, y ese caldito debe tener un gustito. Sabor a mar. Bueno, si que hubiéramos un poquito de aceite de oliva, o una lima, un limón. No, pero el olorcito que sale de esa casa les impresiona. Esto es tremendo, chaval. Esto es tremendo. Qué impresionante. La verdad que, bueno, tuve buena idea, ¿no? Traer los elementos de soldadura. O sea, si la otra vez la comemos crudo. La panzada que nos dimos la otra vez. Muy bien, damas y caballeros, nos volveremos a reencontrar después de una birrita y esta panzada de marisco. Eso, traete la birrita, traete una de las panzadas. Bye, bye. Vamos a ir a un piquiniqui. Haremos el piquiniqui. No, pero ya lo mejor que tú estás viendo. Claro. Las células. Las células. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga con papá! ¡Suscríbete!